Sony se ha atrevido a lanzar una consola portátil con la que está cayendo, PlayStation Vita. Y hoy contamos con Dani Akal de Playmania, Dani Quesada de Hobby Consolas. Un saludo para Hobby News. Hombre, saludas, muy bien. Y David Martínez de Hobby Consolas también, que nos van a contar cómo han visto este lanzamiento en Japón de una consola que pronto llegará a Europa. ¿Quién empieza? Es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo has visto el lanzamiento de PlayStation Vita en Japón y crees que merece la pena lanzarse... ¿Vita o Japón? Japón merece la pena, ¿verdad? Porque tú lo conoces muy bien. ¿Merece la pena lanzarse y sacar una consola en estos momentos, una portátil? Pregunta más espinosa. Voy a arrimar el micro, con vuestro permiso, chavales. Creo que no. Te lo digo sinceramente, creo que no. Al menos no con el número de prestaciones que se le han dado a Vita. Creo que se han quedado un poco cortos, en mi opinión. ¿Tú crees, Dani? ¿Y qué le hubieras metido? Aparte de, no sé, qué más... Teléfono. Así de fácil. Eso es lo que se queda corto. Creo que teniendo el modelo de 3G como... Existiendo ese modelo como existe y habiendo la competencia que hay con iPhone y similares... Aquí tenemos un modelo de Vita para todos vosotros, sí, empanadilla... Creo que, pues eso, con la que está cayendo, no les habría costado demasiado tener el teléfono y estratégicamente, ojalá me equivoque, puede ser un paso en falso importante. Creo que el problema de lanzar un teléfono sería hacer competencia a la división Sony Ericsson, que ahora pertenece a Sony y que se dedica a teléfonos móviles. Entonces, hasta ahora han sido suficientemente inteligentes para separar los Xperia Play y las tablets certificadas PlayStation de Vita. En el momento en que la gente confunda esos productos, pues es muy posible que empiecen a perder muchísimo más dinero. Sí, puede ser, pero bueno, que a lo mejor habría sido tan fácil como llamarlo Xperia Play Deluxe, o como quieras decirlo. Quiero decir que un aparato, con estas prestaciones tan buenas gráficamente, molón puñado, tiene un montón de prestaciones tipo 4Square que le quieren meter en Facebook, etc., etc., todo eso ya lo tienes en tu móvil. O sea, y yo no soy de los que gastan móvil solo para tuitear, amigos, pero que yo no sé los que utilizan mucho, pero sí, hay que ser conscientes de que hoy en día, hasta el más inculto tecnológicamente sabe usar Facebook en su móvil o en cualquier otro dispositivo, en una tablet. Entonces, que Vita salga como un dispositivo únicamente para jugar, pero que en el fondo está medio aspirando a lo que hacen ya esos móviles, me parece como que es quedarse en tierra de nadie. Yo creo que no, tío. Yo creo que una consola, básicamente, por lo que sí es para jugar. Y con eso, y Vita, tiene más que suficiente. Entonces, bueno, si quieres un teléfono, por ejemplo, un teléfono, si quieres un iPad, por ejemplo, un iPad, y no sé. Yo creo que como consola portátil en sí misma, creo que Vita no tiene rival. Que con la que esté callando la gente, se la compre, no se la compre, pues eso ya es, hay nada otro costal, pero no sé, yo creo que como máquina, yo no le pongo peros. Además, no nos olvidemos que es mucho más fácil hacer la competencia a Nintendo con 3DS y luchar por ese mercado, que intentar, yo qué sé, ni siquiera mirar lo que tiene Apple. ¿Realmente crees que con la desigualdad de precio que hay respecto a Nintendo 3DS, entre Vita y 3DS, son competencia directa? No me parece una desigualdad tan grande de precio. Por 250 euros, es cierto que yo me puedo equivocar como me equivoqué con PSP, pero yo cuando encendí la primera PSP y la comparé con la primera DS, dije, la gente va a estar dispuesta a pagar mucho más por esta consola porque técnicamente está muy por eso. Me acuerdo que justo lo que dijimos cuando llegó PSP a la redacción, fue, o sea, es que DS está anticuada antes de salir. Me acuerdo que además dijimos, vaya batacazo, se va a pegar, ¿cómo se la va a comer PSP? Y fue al revés. Yo todavía puedo escuchar en mis oídos los lamentos de Juan Carlos, el director de la instalación, diciendo, diás, diás, diás. Sí, la verdad es que nuestra primera impresión fue, luego a la venta no nos dieron la razón, pero la verdad es que la primera impresión fue esa. Realmente esto parece algo ya habitual en Nintendo, sobre todo con Wii, que esos lamentos de los que hablas, cada vez que, cuando llegó Wii, también se escucharon y fíjate dónde ha llegado Wii. Sí, sí, Nintendo no está para la boca, la verdad es que sí, sí. Pero yo no voy a negar que a mí, pues bueno, yo pagué los 250 euros por 3DS, vosotros lo sabéis, me escocieron bastante y no sé, yo los voy a pagar mucho más a gusto por Vita. Y una pregunta, los packs que van a salir con Vita, ¿nos podéis hablar un poquito de ellos? ¿Qué os parecen los que vamos a tener aquí en España? Las 3G llegan con Vodafone. Se estima que se van a vender muy pocas de ese tipo, pero claro, es una compañía telefónica, es un negocio. Sin embargo, las que van a vender en cualquier comercio habitual, siempre, vamos, lo más normal es que sean las Wi-Fi. A 249 euros, ¿con qué juegos, con qué posibilidades? ¿Cómo lo ves? O sea, yo creo, está claro que va a ser el Wi-Fi la que más venda, entre las dos, que 3G, ya el propio concepto de 3G, habrá gente que no entienda muy bien, lo que decíamos antes, lo del móvil, pero trae 3G y no es móvil, entonces ¿para qué la quiero? Otros se plantearán que a lo mejor es demasiado caro, yo creo que Wi-Fi, la versión solo Wi-Fi, ya que simplemente es más barata, pues se pasa en la que la gente compre, solo por el mero hecho de que cuesta menos y la ventaja que pueda suponer el 3G no justifica esa diferencia de precios que pueda haber, creo yo. A mí lo que más inquietudes me produce, y además creo que lo comentaba en el último editorial de la revista, es que nunca ha habido una consola con tantos juegos de lanzamiento. Prácticamente estoy seguro que cualquier usuario, el 90% se van a llevar su consola con Uncharted, el abismo de oro, y además van a acertar porque es una compra 10, vamos, diría que es el mejor juego ya, sin haberlos jugado todos a fondo, creo que es el mejor juego de lanzamiento. Ahora bien, no tengo ni idea de cuál va a ser el segundo, no sé por dónde va a tirar la gente, y además me preocupa ver cómo las compañías van a rentabilizar un lanzamiento con tantos títulos. Sí, hoy voy a ser yo el abogado del diablo. El número de títulos, desde luego, es incuestionable. Ahora bien, dentro de eso, los títulos que yo he visto, hay muchos que a mí me dejan bastante frío, incluyendo el propio Uncharted. No cuestiono su calidad técnica, me parece que es sorprendente, incluso cuando se ve las escenas de corte, las animaciones de Drake, joder, casi casi es Play 3. Pero yo lo juego y es que no me parece divertido. Yo creo que os estoy quejando de vicio, o sea, vamos, cuando se lanzó 3DS, acordaros del mejorable, por decirlo de la manera, de los balanceamientos que tiene la consola, yo no sabía qué jugar, y aquí, pues hombre, los juegos de primera jornada, pues, joder, nunca exprimen a la máquina. Lo digo en referencia a tiempo, en referencia a Uncharted, o sea, por ejemplo, Wipeout, me parece un juego ideal para este tipo de consola, un Marvel vs. Capcom me parece también ideal, o sea, hay muchos juegos interesantes, pero ciertos, y yo también estoy seguro que Uncharted será el que más venda, ciertos juegos, como este Uncharted, no me parece el más adecuado para Vita, no cuestiono que sea bueno o malo, sino que no me parece lo más ideal. Pues a mí me parece la mejor piedra de toque para demostrar que, por eso, que la máquina es un pepino tecnológico hablando y que, bueno, es un juego que se acerca mucho al primer Uncharted y a mí luego me está sorprendiendo, y sobre todo la duración, es un juego que dura más, no voy a adelantar porque no puedo, pero... Acordas de comprar la revista. Acordas de comprar Primaria, pero sí, la verdad es que el juego dura más de lo que parece. Y de esos, bueno, de esos juegos, o sea, yo sí quiero romper una lanza por Skate Plump, que me ha sorprendido por ahí, no sé si lo has visto. Sí, 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 mira, me tengo que jugar a ellos, de hecho. Sí, pues sí me parece un juego muy original y una buena forma de demostrar lo que puede hacer Vita. O sea, tenemos Uncharted, que quizás sea la demo técnica para venderle la consola, no al público general, sino más bien a los desarrolladores para que vean sus posibilidades. Y luego lo que parece que Sony... No, yo creo que te creas. Bueno, y a nosotros. Vamos a ver, Uncharted viene de ser un superventas. El 3 hace nada. Yo creo que es un colazo, vamos. Es un men de consolas. Es como primera poca perspectiva, pero... Pero quizás veamos la misma situación que tuvimos con PSP. Que había muchos juegos que parecían juegos que queríamos jugar en pantalla grande y que de repente los metieron en una PSP, en una pantalla pequeña, y no tenían el mismo encanto, porque siempre queríamos verlo en grande. De todos modos, lo que parece que Sony quiere hacer es más bien potenciar el online, las descargas de juegos de la Store y demás, y que el meollo, digamos, del asunto va a estar en esos juegos más pequeños, que seguramente den mucho más beneficio con unas grandes ventas o... No sé cómo lo veis en España, esta posibilidad. En Japón son los que más venden ya, de PS Vita. Es donde más ingresos está generándose. Pero bueno, tampoco nos olvidemos de que es una línea de juegos de desarrollo occidental. Es decir, Uncharted es el top y es un juego americano, está White Pout y es un juego occidental. Salvo Ninja Gaiden Sigma y Marvel vs. Capcom, es normal que en Japón no esté pegando el bombazo, porque no tienen aún un juego... Vamos a ver lo que ocurre con el Tales. El Minano Golf 6, que sería el Golf aquí en España no tal, pero en Japón sí que tiene su público. Eso ha sido lo que mejor ha funcionado. Pero yo creo que el Superventas empezará a ser el Tales nuevo que ha salido este mes. Cuando anuncian un Monster Hunter. Exactamente. En la vez, cuando anuncian un Monster Hunter con dos sticks. Parece que está hecha para jugar Monster Hunter. Vamos. Es que vamos. Bueno, entonces vemos el catálogo que parece que sí que os convence, el catálogo de salida. Es importante, aunque Nintendo presuma de tener los mejores catálogos de salida con sus consolas. Parece que Sony se que se lo ha trabajado. Y luego, la competencia. Habéis hablado de los teléfonos móviles. Los tablets también estarán ahí, porque por el tamaño... Vamos, hay tablets de 7 pulgadas que están así. Llegan los tablets de 5 núcleos, que ya para marzo, abril. Pero realmente veis que va a competir con un tablet O sea, para empezar, hay una competencia mayor, que es la Play 3 portátil, que tenemos nosotros en exclusiva, que no sé por qué nos están planteando nada más. Es que no... Que se va a competir con los tablets. O sea, vamos, yo me reitero lo que he dicho antes. Creo que, a lo mejor no frontalmente, pero el problema es que la tarta cada vez está más repartida de los tablets se quedan parte de... Ese público que pudiera flipar con las prestaciones técnicas, la pantalla de PS Vita, a lo mejor flipa igual con un iPad, que es un poco más caro. Pero a lo mejor habrá quien prefiera tirar a por iPad. El doble de caro, también. Y aparte, tío, los controles... No me digas, o sea, quiero decir, el iPad está muy bien, pues eso, para el Angry Birds, pa, pa, pero... No, no, si yo estoy... O sea, es un hardcore gamer de verdad, quiere... Si yo estoy convencido... Quiere seis botones... Si yo estoy convencido de eso, pero para nuestra desgracia, el hardcore gamer, a lo mejor no es el... No tiene un porcentaje de... No supone un porcentaje de mercado tan importante. Quiero decir que hoy en día importa mucho el casual gamer, y al casual gamer, con todos mis respetos para el iPad, que está muy bien, pero que el iPad apela mucho a ese tipo de usuario, creo yo. Y como veis, Pese Vita, dentro de seis, doce, dieciocho meses en el mercado, me refiero a, por ejemplo, contra Nintendo 3DS. Está complicado eso. Está por ver cómo evoluciona 3DS. Después del bajón que tuvo al principio y ahora que ha remontado bastante... O sea, es que ya solo con preguntar cómo vemos a 3DS de aquí a un año, ya es complicado de decir. Pero... Hombre, yo creo que de aquí a ese tiempo Vita habrá bajado de precio, eso para empezar. Habrá bajado por lo menos 50 euros, espero yo. Y a partir de ahí, pues a lo mejor hay una guerra más descarnada entre labros, no lo sé. Yo creo que la clave está lo que hemos comentado antes, es Monster Hunter. En cuanto a que se lance Monster Hunter en Japón, la gente se la va a comprar de forma masiva y... Y bueno, como ha dicho Dani, la verdad es que es difícil anticiparse al futuro y... Y más con Nintendo que tantas veces nos ha tapado la boca. O sea, no sé, es complicado. Hombre. Bueno, pero percentilmente yo creo que la diferencia va a ser... Percentilmente, amigos. La palabra de hoy, David Martínez. Proporcionalmente, la diferencia va a ser menor que entre DS y PSP. O sea, Nintendo tenía una tarta portátil que era del 100% en su momento. Llegó PSP, le quitó un 30%, que no está nada mal. Y yo creo que estas dos van a andar muy cerquita a casi como 360 y Play 3. ¿Por qué? Pues porque 3DS ha tenido un arranque más lento, porque las 3D parece que no están siendo el... Que son la principal función de la consola, parece que no atraen a tanta gente. Porque ya nos encontramos con cosas como el SlidePad Pro Stick Double in the Middle. Que son accesorios que, bueno, la desportabilizan un poco. Totalmente. Pero sobre todo porque son dos máquinas ya más parecidas. Las dos tienen control táctil, las dos tienen ahora dos sticks. Las dos son consolas técnicamente potentes, capaces de ponerte un juego casi casi como de sobremesa. Luego, si se acercan los productos, lo lógico es que se acerquen las cifras de ventas. Sí, es que también un poco la pregunta será exactamente cuánto tarda 3DS en sacar el modelo Lite. Estamos bromeando todos siempre. El que yo me compré. Claro. O sea, realmente, porque yo creo que está cantado. Si no se llama Lite, se llamará... Sí, sí, sí. Y bueno, por último, si queréis, para terminar, ¿qué es lo que más os gusta de PlayStation Vita? Aparte de los dos asideros para colgar la cinta tipo móvil, no sé. Un montón de símbolos de atrás, no sé. Pues a mí, aparte de lo obvio, que es el pantallón que tiene, es una consola que es súper ligera. O sea, aunque parezca tarugo y tal, te pones a jugar y la verdad es que no. O sea, igualito que la PSP-1000. O sea, es mucho más ligera de lo que parece. Yo creo, en cuanto al propio control, el potencial que tiene, que por ahora solo hemos visto la punta del ICB, o sea, la mezcla de la pantalla táctil, control clásico, la pantalla trasera, o sea, perdón, el panel trasero. Pero, pues eso, lo que decía antes, como Skateplan ha empezado a jugar con eso, con esas posibilidades, y yo creo que en un futuro podemos ver cosas bastante originales. Y en un charter se puede subir por las líneas y por las cordas. Sí, sí, sí. Sin que tengas que pensar, amigos, lo haces así con el dedito y ya. Yo como soy de otra época me quedo con los dos sticks. Ya era hora. Nintendo 64 incluyó los juegos en 3D que nos obligaron a mover la cámara. Pues yo la quiero mover en condiciones. Y es la primera vez, es algo que habíamos pedido mucho, es algo que echamos de menos en su momento en 3DS. Se me criticó por ello en la página. Aprovecho ahora para recordaros que ha salido el slide pro que podéis certificar. Y... Making friends. Y bueno, pues, joder, que PS Vita ya tiene dos sticks, que vamos a jugar exactamente igual que una consola de sobremesa. Y es un comportamiento aprendido que van a agradecer la mayoría de los jugones. Y el primero. Yo me quedo con la consola. Pero aparte de eso, bueno, os quería agradecer vuestras opiniones y sabed que podéis contrastarla, responder, aportar más contenidos en jovenews.es, en los comentarios. Hasta la próxima tertulia. Añado. Añado.